Continuamos y mañana cientos de jóvenes peruanos se reunirán para ver la transmisión de la vigilia de oración que realizará el Papa Francisco desde Brasil en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. La cita es en la Parroquia Santísima Virgen de Guadalupe en el Distrito de la Victoria. Veamos ahora sí. Para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, mañana se realizará un encuentro con el propósito de vivir en simultáneo la vigilia con el Papa Francisco. En dicho encuentro, más de 300 jóvenes peruanos podrán seguir la transmisión en vivo desde las 4 de la tarde en el Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en La Victoria. Estos jóvenes pertenecen a las parroquias El Divino Maestro Nuestra Señora de La Victoria, San Antonio María Claret, entre otras. Los jóvenes, estamos invitando a los jóvenes, jóvenes que estén en grupos juveniles, los que están también dentro de lo que es el Decanato 8, ya saben las 12 parroquias que pertenecen, están siendo invitados y vamos a estar allá. Más antes vamos a estar ya juntando propiamente los que son los coordinadores para ir invitando lo que es el espacio y todo eso para estar juntos en ese momento de las 4 y media. El sacerdote claretiano Ricardo Urbano señaló que durante el encuentro los jóvenes vivirán unos momentos de reflexión y oración. La idea es tener la transmisión en vivo y estar junto con el Santísimo acompañando al Papa Francisco en ese momento. Es hacer que la iglesia se sienta no solamente una, sino que seamos una ahora. Los asistentes a la reunión juvenil también podrán participar de canciones a Nuestro Señor Jesucristo. La jornada va a ser de 4 y media a 8 y media en el Santuario Virgen de Guadalupe, que queda en el Óvalo Panamericana en Balconcillo. Así que ya saben, amigos, si tú estás animado a participar, vente con nosotros, pase ese momento, que estaremos justo coincidiendo con la vigilia que está realizando el Papa Francisco allí en Río. Como se recuerda, la Jornada Mundial de la Juventud es un evento internacional cristiano que se realiza cada dos años para unir a millones de fieles jóvenes en un encuentro con el Papa.